Nueva skin turbia en Piggy. ¿Te gustaría conseguir la skin de hombra? Si escapamos del nuevo capítulo, la obtendremos como recompensa. Cuidado que te la pincha. Seleccionamos el capítulo breakout. El modo box se activará automáticamente. Lo primero que hay que hacer es seguir al soldado hasta el búnker. Intentaremos entrar, pero nos caeremos, ¡ay no! Ahora caminaremos por el pasillo. El objetivo es abrir esta puerta para obtener el cuchillo. Para eso, debemos poner el código correcto. Pero no es tan fácil, ya que el monstruo nos perseguirá por todo el mapa. Bueno, ya empecemos con la explicación. El primer paso es ir a la habitación de almacenamiento. Y activaremos la palanca de la caja general, o sea la de la corriente eléctrica. Es hora de buscar los cuatro cables de colores. Cuando encontremos uno, la agarramos con la letra E. Aviso que los cuatro cables no están en los mismos lugares. Aparecen de manera aleatoria por todo el mapa. Hay que llevarlos a la caja de cables del piso de abajo. Insertamos el cable. Si la caja está cerrada, es porque no activaron la palanca de la sala de almacenamiento. Sigamos buscando los demás cables. Creo que es obvio decirlo, pero esto es más sencillo jugarlo con más personas, ya que se pueden dividir las tareas. Recordar que tenemos un tiempo para completar el capítulo. Uy, ahí viene el monstruito. Si me ve, me va a perseguir por un rato. Voy a hacer un esquive tremendo. Uf, estuvo cerca. Cuando pongamos los cuatro cables, se abrirá la puerta y desbloquearemos una nueva zona. Segundo paso. Vamos a ir a esta sala. En el pizarrón está el mapa con los dos pisos superpuestos. Podemos ver que hay círculos con colores. Memoricen los colores y la ubicación. O lo anotan en algún lado. Recuerden que los colores del mapa cambian en cada partida. Entonces, deberán de entender cómo se hace para aplicarlo a su caso particular. Ahora hay que ir a la ubicación que dice ese mapa. Acá está la primera puerta. Y al costado, hay una botonera. Debemos presionar el botón correcto. En mi caso, es el violeta. Si presionamos bien, se habilitará un portal. Atravesemos el portal, y nos enviará un recuerdo aleatorio. Ok, estamos en la escuela. Debemos de empujar las mesas al lugar correcto. Esta mesa tiene la letra B azul. Hay que llevarla al cuadrado azul. Solamente podemos arrastrar las mesas por la parte clara. Cuidadito. No te pares por mucho tiempo en los cuadrados negros, ya que aparecerá el bicho malo. No te pares por mucho tiempo. Cuando hayamos puesto las cuatro mesas en el lugar correcto, se abrirá una puerta. Y miren, en la pared está el código. El símbolo violeta va en el tercer lugar. Ojo, eso es en mi caso. Cuando vayan a jugar, su código será distinto al que yo tenga. Bueno ya, abandonemos este recuerdo. Es hora de ir al segundo portal. Debo presionar el botón verde. Si presionamos mal, la botonera se bloqueará por 30 segundos. Muy bien, nos metemos al portal. Estamos en el campo de entrenamiento militar. Nos agachamos y esquivamos los portales. En esta parte cuidado. Hay armas que disparan. Si una bala te impacta, perderás automáticamente. Nos agachamos a la soga para hacer la gran tarzán. Y miren, el primer símbolo del código. Es el rojo. Yo voy anotando. Ustedes hagan lo mismo con los suyos. Vamos al tercer portal. En mi caso, botón rojo. Este minijuego es de un laberinto. Debemos de encontrar el camino correcto. Si pisamos una plataforma incorrecta, se levantará un bloque impidiéndonos el paso. Mientras tanto, una mano gigante intentará atraparnos. Si nos atrapa, nos mandará al comienzo del laberinto. Uf, bueno, salgamos. Cuarto símbolo. Es el símbolo rojo. Vamos a por el último. Un momento. ¿Cuál es el color? ¿Qué botón presiono? El botón a presionar es el que no esté en el mapa. Entonces no es el violeta, ni el rojo, ni el verde. Es el azul, el botón azul. Último, allá vamos. Es la vieja casa de Tigri. Debemos de encontrar la llave para abrir el candado. La llave está al final del pasillo. Pero no es tan fácil, ya que está el monstruo merodeando. Debemos de ocultarnos en las habitaciones que están al lado del pasillo. Cuando ya haya pasado, seguirás avanzando hasta el final. Que no te atrape, o si no perderás. Y deberás de empezar todo de nuevo. Llave conseguida. Ahora debemos de recorrer otra vez el pasillo, pero ahora de regreso. Miren, último símbolo revelado. El azul irá en el segundo lugar. Por fin, ya tenemos el código. Es hora de ingresarlo en el lugar que mostré casi al principio. Ponemos el código. Si es correcto, se abrirá la puerta. Agarramos el cuchillo. Ahora, con cuchillo en mano hay que buscar al monstruo y tocarlo. O sea, darle cuchillo, cuchillo. Aviso que todos los jugadores del servidor obtendrán la skin, cuando el monstruo sea derrotado. Así que no se peleen por el cuchillo. El único requisito para recibir la skin, es estar vivo. Y listo, monstruo derrotado. Escucharás el sonido de la máquina del dinero dinero. Y como ven, ya tenemos la skin. Está en la sección de pieles extra. Y listo, tutorial finalizado. Gracias por ver. Adiós.